Un comentario de Andrea Legarreta ha generado algunas críticas para la presentadora y es que nadie ha puesto en tela de juicio el talento de sus jóvenes hijas, pero tampoco se puede negar que la fama de su madre les ha ayudado a abrirse camino de forma menos complicada de lo que pasaría si no fueran hijas de una de las conductoras más representativas de la televisión mexicana y eso es lo que causa molestia del público, luego de que Andrea diera una declaración que ni ella se creyó. Fue en el programa Hoy donde Andrea Legarreta se voló la barda al decir que en la nueva película donde justamente ella es la protagonista y que se llama Mamá se fue de viaje y para la cual su hija Nina hizo casting y terminó quedándose con el papel. Según Andrea Legarreta, absolutamente nadie sabía quién era Nina, por lo cual tener una mamá famosa y que ya estaba elegida como protagonista de la cinta nada tuvo que ver con que eligieran a su hija. Legarreta mencionó que todo fue muy gracioso en el casting, puesto que nadie de la producción, ni siquiera el mismísimo director que le eligió a ella como protagonista sabían que Nina era hija de Andrea Legarreta, por lo que según la presentadora el papel se lo ganó al 100% por méritos propios y no tuvo nada que ver con algo de influencias. Así como lo oyen, Nina que aparece en entrevistas, comerciales de televisión, redes sociales y demás al lado de su madre y que ya es un rostro conocido, sí, esa Nina, según Andrea Legarreta, ni el director de la película tenía la más remota idea de quién era. Claramente Andrea, como buena madre, trata de defender el talento de sus hijas, que es claro lo heredaron de sus exitosos padres, pero sus poco creíbles palabras no caen de lo mejor en todos. Entre los comentarios que le hacen a Legarreta están quienes le dicen. Esa ni tú te la creíste, no nos trates de tontos. Ja ja, ahora resulta que era una desconocida para el director. Por favor Andrea, tus hijas tienen talento, pero es innegable que tus influencias han tenido algo que ver. No entiendo por qué lo niegas, no está mal, eres su madre y si tienen talento, cualquier padre haría lo posible para ayudarles. Pero de eso a que digas que ni siquiera el director la conocía, perdóname, pero ¿de qué nos quieres ver la cara? Son algunos de los mensajes para Legarreta, que no convenció a nadie con su versión. ¿Y ustedes creen que Nina de verdad hizo casting como una completa desconocida y así se ganó el papel? ¿O que es impensable que el director que eligió a la misma Andrea Legarreta como protagonista no conociera a su hija? Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.